¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este super día vamos a contarles este lindo cuento. ¿Pero qué cuento es? Es el cuento de... La Bella y la Bestia. ¡Sí chicos! Es el cuento de la Bella y la Bestia. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este lindo cuento. Por aquí vamos a encontrar a Bella, que está muy asustada. Y por aquí está la Bestia. Entonces chicos, vamos a empezar este lindo cuento. Hace muchísimo tiempo, una hechicera convirtió a un apuesto príncipe en una horrible bestia. Al darse cuenta, que era un joven egoísta y con corazón de piedra. La hechicera dejó una rosa encantada. Si el príncipe no encontraba el amor antes que el último pétalo de rosa cayera, sería una bestia por siempre. En una aldea cercana vivía una hermosa joven con su padre llamada Bella. Miren chicos, aquí está la bruja, lanzándole el hechizo al príncipe, que era muy egoísta y que tenía un corazón de piedra. Cierto día, el padre de Bella fue en busca de alimentos a una aldea vecina. Pero en el camino encontró un hermoso jardín donde habían rosas preciosas. Se dispuso a cortarlas cuando sonó un estruendo terrible. Y apareció ante él una enorme bestia, quien sin clemencia alguna lo encerró en el calabozo. Al anochecer, Bella, muy preocupada por su padre, decide ir a buscarlo. Aquí vemos que es el padre de Bella, cortando las hermosas rosas que le gustaba mucho a su hija. Y entonces aparece la bestia. Y decide encerrarlo en un calabozo. En el camino unos perros la atacaban, pero la bestia la rescata y la lleva a su castillo. Allí Bella escuchó la voz de su padre. Y muy apenada, rogó a la bestia que lo liberara. Enciérrame a mí, dijo Bella. Y la bestia aceptó. Pero, con la condición que Bella se quedara en el castillo por siempre. Al pasar los días, Bella descubre que la bestia es un ser amable. Y poco a poco se va enamorando de él. Aquí vemos que están dentro del castillo. Aquí está la bestia, aquí está Bella y por aquí encontramos a su papá. En esta escena, Bella ruega a la bestia para que su padre pueda ser libre. Y así Bella se quede a cambio de él. Y vemos que la bestia lo piensa muy, muy bien. Porque tiene que ser un buen trato. Pero, al final acepta con la condición de que Bella se quede por siempre en el castillo. Una noche, la bestia invitó a cenar a Bella. Y ella aceptó muy encantada. Vemos aquí que está la bestia y que está Bella, con un vestido amarillo que la caracteriza mucho. Después de la escena fueron a bailar al gran salón. Mientras daban vueltas, la bestia se dio cuenta que estaba enamorado de Bella. ¿Ven cómo se miran, chicos? Sí. La bestia, al final de que tenía un corazón de piedra, poco a poco se fue enamorando de Bella. Porque Bella era muy amable, muy atenta y muy cariñosa con él. Su bondad logró que el corazón de la bestia sintiera el amor. Por amor, dejó que Bella fuera a ver a su padre. Y solo le pidió que regresara en ocho días. Si no la quería encontrar... Su bondad logró que el corazón de la bestia sintiera amor. Por amor, dejó que Bella fuera a ver a su padre. Y solo le pidió que regresara en ocho días. Si no lo quería encontrar muerto de tristeza. Porque claramente la bestia iba a extrañar mucho, mucho a Bella. Sin darse cuenta, Bella estuvo en casa de su padre durante diez días. Pensaba ya en volver cuando se unió que la bestia, yaciendo muerta en el balcón del castillo. Asustada por lo que le pudiera pasar a la bestia, regresó. Pero la pobre bestia no había podido soportar estar lejos de ella. Bella, muy apenada, llora al verlo y le dice... ¡No te mueras! ¡Yo te amo! Justo en ese momento, caía el último pétalo de la rosa mágica. Y la bestia comenzó a transformarse en un apuesto príncipe. Vemos por aquí que Bella regresó después de ocho días. Bueno, debía regresar en ocho días, pero ella regresó en diez días. Y después de los diez días, el príncipe estaba casi casi muerto en un gran salón. Y como Bella también quería a la bestia, lloró. Y le dijo que no se muera, porque también lo quería mucho. Y entonces, al enamorarse Bella de la bestia, el hechizo de la bruja se rompió. Y la bestia al fin pudo transformarse en lo que era en un príncipe. Un príncipe muy apuesto. Bueno chicos, este es el final del cuento. La moral de la hija es que debemos apreciar a las personas por cómo son en su interior y no en el exterior. Sí chicos, es cierto. Porque muchas personas criticamos, por ejemplo, vemos a un niño y decimos ¡Ah no! Ese niño es feo y no me cae, así que no voy a hablar con él. Pero no chicos, no debemos de criticar a las personas por su exterior. Al contrario, debemos de tratar de hacer amistad con todo el mundo, porque hacer amistad es muy bonito. Y tratar de conocerlos, porque las personas quizá por afuera pueden parecer malos o rudos o como él, que era una bestia. Pero por dentro son muy amables, muy atentos y muy amistosos. Así que no olviden de hacer amistad con todos chicos. Eso es todo por hoy. No olviden de regalarnos un like, suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chicos!